Hola, buenos días, mi nombre es Janet Mosquera Becerra, soy profesora de la Escuela de Salud Pública, egresada a la Maestría de Epidemiología en la Universidad del Valle, y quiero invitarlos a participar en el encuentro de egresados el 18 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la Facultad de Salud, en la Plazoleza Central.